Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Roblox en mi canal. En el video de hoy les traigo 7 códigos del mes de noviembre en Murder Mystery. Con estos códigos tú vas a poder estar consiguiendo skins para los cuchillos y armas. Aclaro que para los que vieron el video que subí de la nueva actualización de Halloween en el mes de octubre, de Murder Mystery había aclarado que ese video tenía apoyo y iba a subir códigos de Halloween. De códigos obviamente del mes de octubre, pero el video no lo pude grabar, ¿ok? Por ciertas cosas que pasaron y que bueno, que también el video no tuvo apoyo, entonces por eso no lo subí tampoco. Pero ya estamos entrando en noviembre, hoy estamos, este video que lo estoy ahora mismo grabando, estamos a 2 de noviembre y en este mes han salido nuevos códigos, que con estos códigos tú vas a poder estar consiguiendo skins para los cuchillos o armas. Así que para eso nos vamos a tener que dirigir a inventario y por aquí donde dice Enter Code vamos a tener que colocar los códigos. En este video te voy a estar mostrando 7 códigos, así que te los estaré dejando en pantalla y ahora sí sin nada más que decir te pido que te suscribas y dejes un like y actives las notificaciones cuando te suscribas que me estarías ayudando muchísimo al canal y ahora sí los quiero y les dejo con los códigos por aquí en pantalla. ¡Gracias! 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 Y bueno, por ahí les dejé literalmente los códigos en pantalla, aprovechen que cuando termine el mes de noviembre se van a expirar y si se dan cuenta y son bien observadores, se dieron cuenta que hay algunos códigos que están desde el mes pasado u otros meses pasados que se siguen manteniendo. Entonces también los van a poder seguir colocando. Así que por aquí me despido, muchas gracias por ver este video, deja tu like y suscríbete que me estaría ayudando un montón. Los quiero mucho, se me cuidan y nos vemos próximamente con un nuevo video. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!